Ella apenas es una niña y no sé lo que le pasa Aún no ha cumplido los quince y se siente ilusionada Yo no sé lo que me ha visto, que de mí está enamorada Y nunca le he dicho nada, no le he mirado a los ojos Ella dice que soy todo, que después de mí no hay nada Pide que la abrace, pide que la abrace, quiere que la abrace Dice que soy tonto porque estoy pendiente de comentarios y prejuicios sociales Pide que la abrace, pide que la abrace, quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia siquiera un instante, pa' tener conmigo el más bello romance Me invita a discoteca o a pasear en su automóvil Con pintalabios ha manchado mi camisa Son estrategias pa' que niña se hace enoje Se la perdono por ser inocente y linda Reinita, un día de estos voy a aceptar tu propuesta Algo indecente pero con tanta insistencia Estás haciendo que el amor se me despierte Estás logrando que este pobre humano veje Pide que la abrace, pide que la abrace, quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia siquiera un instante, pa' tener conmigo el más bello romance